Laura Nolasco, Estrada, de Pachuca, 52 años. Tengo una pareja de 61 años que es muy celosa. Ayer discutimos. Bueno, fue... no fue discusión. Nos enojamos porque una vecina mía le dijo, compadre, trae el cierre del pantalón abajo. Yo le di una palmadita en su mano, pero bromeando, y él se enojó. Yo creo que está atravesando por la andropausia, pues se puso muy agresivo conmigo y dijo que él no tenía la culpa de que el cierre se hubiera bajado. Yo lo quiero, pero no como al inicio de la relación. Llevamos seis años viviendo juntos, pero no me gusta que sea tan celoso y enojón. No me atrevo a dejarlo porque no quiero terminar sola. Ayer se fue de la casa por el problema de los celos y no regresó hoy. ¿Qué hago? ¿Lo busco o dejo las cosas así? Señora, si el precio que tiene usted que pagar por tener compañía, solo porque está... no porque la quieran, no porque la mimen, no porque la respeten, no, no por eso, sino nada más porque usted quiere tener a alguien que se mueva al interior de su casa, pues entonces aguántese, pero si lo que quiere es el respeto, el amor, la compañía, la comprensión, no, pues entonces búsquese otro porque él no va a cambiar. Además, yo le apuesto, doble contra sencillo, que así era hace seis años y le pareció muy interesante. Yo no entiendo qué tiene que ver el que la comadre le haya hecho un señalamiento con los celos, porque lo que ella dice es que se enojó porque la comadre le dijo esto y por el manacito que ella le dio. Después dice que se fue por el problema de los celos y... No, 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 pues si yo lo quería es y se fue Dios que lo bendiga y por allá que se quede. Y si va a regresar, bueno, pues va a regresar bajo ciertas condiciones, porque también debe estar todo el tiempo midiendo para ver si el hombre no se molesta ante una broma, pero que él sí tenga todo el derecho de castigar y de reprimir por sus celos, no, no, no. Ahora sí, como dijo este López Portillo, yo no pago para que me peguen, porque encima en su casa ella mantiene y apaga todo eso más seguro y todavía hay que aguantar. Pero no quiere estar sola. Pues que se compre un perro, pues. Es lo que no acaban de entender. Mira, una cosa es estar sola y otra cosa es sentirte sola, porque vivir con un hombre así es tener una soledad acompañada y eso es peor que no tener a nadie. Porque si no tienes a nadie, dispones de tu tiempo, de tu dinero, de tu espacio y se acabó. Pero creer que estás acompañada y tener una soledad de este tipo, acompañada con un multo, con la visita, con un hombre demandante, celoso, y que tal vez encima ni siquiera te dé una parte proporcional de los gastos, es un dello sentido. Eso es pagar porque te pegan. Emocionalmente, pero te pegan.